Guerra, guerra, la Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena, Cristo viene por su iglesia Guerra, la Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena, Cristo viene por su iglesia Y Cristo vive Y aquí venimos lento pero firme Una vez más Con Hazard Productions Guerra, guerra, la Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena, Cristo viene por su iglesia Guerra, la Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena, Cristo viene por su iglesia Me llaman loco por creer en aquel que por mí todo lo dio Me sacó del lodo, me sacó del lodo Y no me avergüenzo de gritarlo a los cuatro vientos Que Jesucristo en mi todo, que en la vida Él me transformó Y esto dirá todo Y esto dirá todo Desde morro loco, acelerado del coco, viviendo una mentira sin Cristo No se me prendía el foco, pero poco a poco me fui hundiendo solo Solo Dios tenía el poder para sacarme del hoyo La oscuridad se volvía parte de mi vida, yo que no vivía Estaba muerto en vida, de lo malo no hallaba salida Pacto con el diablo, diecisiete años cumplía Misa negra, collares de santería, no entendía Que Jesucristo quería darme nueva vida Quería darme nueva vida Quería darme nueva vida Guerra, guerra La Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena Cristo viene por su iglesia Guerra, la Biblia dice que estamos en guerra La trompeta pronto suena Cristo viene por su iglesia Un mundo oscuro, corazones duros Prefieren la santa que a mi Cristo que sea puro Poderoso, majestoso, poderoso, majestoso Nombre sobre todo, nombre de los santos, es el más famoso Empoderado voy por el Espíritu Santo Voy por la vida siempre agarrado de su mano No hay mal que pegue, si llega no he prosperado Pues con mi Cristo yo siempre camino confiado La oscuridad se volvía parte de mi vida, yo que no vivía Estaba muerto, vido de la mano, no hay más salida Pacto con el diablo, diecisiete años cumplía Misa negra, collares de sangre Y entendía que Jesucristo quería darme nueva vida Quería darme nueva vida Quería darme nueva vida Misa negra, collares de sangre Gracias por ver el video.